¡Alejados de la crueldad de las calles, la indiferencia de los seres humanos, viven más de 40 perros en un albergue para mascotas ubicado en la colonia El Jobo de Tuxtla Gutiérrez. El espacio que ocupan estos pequeños de diferentes edades y tamaños está bajo la protección de la rescatista Claudia Cisneros, quien vela para que cada uno de los perros tenga alimento, salud, pero sobre todo un hogar lleno de amor. Hacemos todo lo que humanamente está en nuestras posibilidades porque ellos estén y hagan una vida en comodidad, pero realmente es limitado el número de animalitos a los que podemos garantizar una estancia como la que ustedes han visto, que nosotros tenemos aquí y en los otros lugares. Y hacemos nuestro mejor esfuerzo porque ellos se encuentren aquí, el cariño que les fue negado en otra parte y si es posible hasta un hogar en el que puedan ser igualmente muy queridos y cuidados por el resto de su vida. De diferentes tamaños, desde perritos muy pequeñitos hasta el gigantón Scooby-Doo que podemos tener aquí en resguardo y justamente pues son animalitos a los que hacemos el intento de buscarles hogares, que como comentaba, nuestra ilusión, nuestro sueño es que pues este y cualquier albergue fuesen solo lugares de tránsito, lugares de poco tiempo de estancia de los animalitos para que ellos puedan tener sus hogares y nosotros podamos ayudar a otros animalitos que lo puedan necesitar. Para Claudia Cisneros, apoyar a los animales en situación de calle es un sueño hecho realidad. Hace muchos años un vecino abandonó a su perrito y yo era una niña, adolescente quizás, y no pude ayudarlo y me conmovía mucho ver a aquel perrito fiel, pegadito en la puerta de la casa, que fue su casa. Era muy triste cuando llovía y aquel perrito buscaba cuarecerse y aunque no podía, él permanecía ahí. Y pues en aquel entonces no podía hacer nada, pero ahora ya puedo hacerlo y me hace muy feliz. Mi familia, que es la base para poder hacer toda esta ayuda, amigas, amigos increíbles, las redes sociales nos han permitido avanzar muchísimo, mucho. Celebramos que algunas autoridades ya voltean a ver el tema también, que existe en nuestra ciudad un consultorio médico que esteriliza gratuitamente. Son los pasos soñados, los avances que ya se dan. Como toda rescatista, Claudia espera que estos pequeños se encuentren un hogar amoroso. Que no estemos pensando en recoger a más perritos que la gente deja. Y que lamentablemente hoy es parte de la realidad de estas sociedades crueles y abandonadoras de animales. Un perrito adulto, un perrito mestizo, todos son animalitos merecedores de hogares. Pero en tanto no hagamos conciencia de lo que significan estas vidas, conciencia y respeto hacia lo que significan estos seres que han mostrado que tienen sentimientos, que se muestran agradecidos, que hacen cosas como aquella perrita tan querida Pétalo que fue capaz de dar su vida para salvar a sus perritos de un incendio, etc. Y que nosotros no estemos a la altura de corresponder a estas formas, a estas muestras, a estos ejemplos de lo que un animalito como ellos pueden ser capaces de darnos. Claudia hizo un llamado para que la ciudadanía acompañe los esfuerzos que las rescatistas hacen para apoyar a los animales en situación de calle. Hacemos un llamado a la gente a que acompañe los esfuerzos, no solo de su servidora, de toda la gente que hace estos trabajos de rescate, porque es una emisión bastante costosa en dinero, en tiempo que se invierte, en recursos de todo tipo, permanentemente estamos haciendo uso de servicios veterinarios, los cuales cuestan, hay que alimentar a los animalitos diariamente, entonces la petición, la invitación a la sociedad es que nos involucremos, porque al final de cuentas es un problema de todos. A quien diga que no le interesa, está equivocado, porque cuando se retira a un animalito de la vía pública y lo llevamos a esterilizar, estamos impactando en el bienestar de todas esas zonas. Con imágenes de Christopher Canter, para Alerta Chiapas, Rubi Zúñiga. Gracias. 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 Gracias.